MEMO Miguelito Llego Miguelito Y ya tu sabes como voy a montarla Corillo Miguelito Miguelito Reese verse OUR Que EL SOY QUE MONTAALА CON POS � Leute DALE MONTAALA LA QUE TE PUNGA PROVOCAO DALE MONTAALA DALE COENTE TU FAÚ GRA statistics MENNA MONTAALA Y YA LLEGO Miguelito ASY QUE MONTAALA CON POS HORILLO DALE MONTAALA LA QUE TE PUNGA PROVOCAO DALE MONTAALA DALE COENTE TU FAÚ lease Llegó Miguelito como un centro a montarla, si no abre la puerta pues yo voy a comprarla. Es la noche que es como es pa' gozarla, ya la que se busca yo voy a cansarla. Yo tengo cariñito de él, bueno pa' animarla, y cuando sea grande quizá yo pueda amarla. Aún cuando existe un lindo yo voy a llevarla, pero es toda fruta con vida, hay que cocinarla. Los de mamá son gas, panas que te esperan, sin negativa era el como se espera. Me meten como quieras, de cualquier manera, mi copa es demasiado, eres tuyo pichadera. Y que no era el día que me toque pichar, te aseguro nena que tú no vas a bajar. Y a este lanzamiento Miguelito tiene un arsenal, y ninguno ha repetido pa' volver a escuchar. Y ya llegó Miguelito así que montala, con bocorillo, dale montala. Deja que te ponga provocado, dale montala, dale con ese tu pro, nena montala. Y ya llegó Miguelito así que montala, con bocorillo, dale montala.